La verdad que muy contento, por suerte sirvió para abrir el partido y bueno, contentos también porque el equipo sacó este partido adelante que era difícil. No era para menos que Higuaín se marchara tan contento del Santiago Bernabéu tras el partido contra el Valladolid. Menuda racha lleva el Pipita, que se ha convertido no solo en el máximo goleador del equipo, sino que además aporta mucha técnica a la táctica del grupo con asistencias como esta a Raúl. Y ya van ocho este año. Contento de vuelta porque pudimos ganar, pudimos seguir metiendo presión al Barcelona y bueno, hay que seguir en esta línea. Buena también la labor de Miguel Torres, que está aprovechando los minutos que le da el técnico Manchego. Era bueno seguir jugando, el entrenador me está dando oportunidades, con eso estoy contento, pero bueno, soy sincero, creo que todavía estoy lejos de mi mejor nivel, sé que puedo dar mucho más al equipo y bueno, yo creo que si voy jugando más, si se voy entrando más fuerte, pues podré ofrecer más. Aunque no fue fácil conseguir la victoria, hay que valorar la segunda parte del encuentro en el que los blancos pelearon para que los tres puntos se quedaran en casa y seguir así en la estela del Barça. Nosotros no solo podemos ganar nuestros partidos y esperar a Barcelona que falle, pero hoy hemos trabajado mucho, creo, como equipo. El otro día hablamos en Barcelona que gracias a nuestro trabajo ellos están rindiendo a mejor nivel y bueno, creo que con eso nos quedamos, siguiendo la misma línea, ganando los tres puntos y sobre todo con la asignatura pendiente de poder jugar mejor. Jogamos en casa, tenemos que ganar, ha ido en busca del partido, ¿no? Entonces, el Barça ha dificultado bastante a nosotros con su fútbol directo, ¿no? Entonces, lo más importante es que ha salido con tres puntos y ahora esperar y luchando hasta el final. Creo que el Barça ha jugado también muy bien, ¿no? Posicionado bien y tiene jugadores con calidad, ¿no? Pueden tocar el balón y es lo que he dicho. Hemos sufrido un poquito y no tenemos balón mucho como queremos, pero luego después del gol, un poquito menos presión, creo, y hemos jugado un poquito mejor. Una mejoría que llevó a los de Juan de asumir su decimoquinto partido sin conocer la derrota. Que siga la racha. Hemos ganado muchos partidos, pero queremos seguir ganando. El próximo también es muy importante y, por tanto, esperamos poder seguir esta racha de buenos partidos.